Bueno, vamos a escuchar a la presentación de este jugadorcillo de futbolín. Y ya lo digo así, sin pañitos calientes. Pepe Sánchez, la presentación de este muchacho. Vamos a... No tiene desperdicio. A mí estoy tan decepcionado con la directiva del Deportivo porque no tienen ni la más remota idea de fútbol. Hablo de Rosende y de lo que está por encima de Rosende. De verdad es que no sé ni de lo que hablar con estos jugadorcillos. No tienen sangre en las venas. No demuestran nada. Y además es lo que más me jode, lo que más me jode profundamente, que traen a estos jugadores cuando los tenemos en la cantera. Le damos la oportunidad a estos jugadorcillos y no le damos oportunidad a nuestra cantera. Recuerdo que vamos... Os recuerdo, por si alguno de vosotros no lo sabéis, que el Fabril va primero, por algo va primero. Y estamos hablando que es una categoría menos de las que estamos... De la que estamos nosotros. Tercera. Nosotros estamos en... En la primera red. En segunda B, vamos. Le damos oportunidad a esta gente y no le damos oportunidad a nuestra cantera. Yo me podría tirar aquí cuatro horas hablando. No lo voy a hacer porque no es el caso, ¿no? Pero... No me gusta la gestión que hacen esta gente, tío. Si pretenden... Ojalá me equivoque, repito. Si pretenden que con estos jugadorcillos ascendamos... Es decir, con la mentalidad que tienen. Lo vamos a escuchar porque no tiene... No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Oscar Martínez de Radiomarca. ¿Qué tal tus primeros días en la Coruña? Y aunque sea contraproducente en una presentación, ¿qué tal tus primeros minutos con el equipo? Buenos días. Bueno, la verdad que... Llevo... Desde el lunes llegué. Y la verdad que he estado un poco visitando la ciudad y... Bueno, me hablaron muy bien de la ciudad y la verdad que es muy bonita. Y bueno, mis primeros días aquí la verdad que el equipo me ha acogido súper bien. Se ve que hay un vestuario muy sano y... Y seguro que vamos a hacer unas cosas muy bonitas. Y esos primeros minutos te acogieron un poco de imprevisto. Pues bueno, hay que estar preparado y... Para lo que el míster diga. Y bueno, ya está. Aprovechar la oportunidad que se den. Y nada más. Bueno, y ya está. Hola. Buenos días, Pepe, Javi Torres, Radio Galega. Y cuándanos un poco eso en relación a esos primeros días, cómo es la situación de... Te vas desde Granada allí a Puerto Real en coche, conoces a tus compañeros y ya te has seguido de Butas. Te preguntaba un poco cómo fue ese viaje y las sensaciones que tenías antes del debut. Bueno, pues la verdad que sí, que fue un poco con mucha prisa. Porque a mí me avisaron un... Como que ya estaba todo cerrado el día de antes y... Y bueno, yo súper ilusionado con venir aquí. Fui a Cádiz y... Y nada. Llegué allí y entrené. ¿Y cómo ves el equipo? ¿Cómo ves la plantilla? ¿Ves que es una plantilla potente para lograr el objetivo del ascenso? Sí, la verdad que línea por línea la plantilla es súper competente. Hay mucha competitividad interna. ¿Qué va a decir? Que no es competente. Que no es la plantilla competente. ¿Qué va a decir? Oír. Viene a decirnos lo que nosotros queremos oír. Pero es que tampoco le están haciendo a ninguno... A ninguno de los jugadores que viene no les hacen las preguntas correctas. No los ponen en su sitio, ¿no? Aquí se viene a luchar. Aquí no se viene a chupar del bote. Aquí se viene a correr. Aquí se viene a ganar. Sí o sí. Aquí se viene a estar concentrado desde el primer minuto hasta que pita al árbitro. ¿Ah? Le preguntan qué tal la coruña, si le gustó. ¿Qué cojones nos importa a nosotros si le gusta a este jugadorcillo de futbolín la coruña o no? A mí lo que me importa es que este tío rinda y que... y que... y que... en fin... y que esté concentrado los... todo el partido hasta que pita al árbitro. A mí qué cojones me importa si este fulano fue a... a... por el centro o fue a... a... en fin... a la playa de Riazor. A mí qué cojones... o a mí y a todos. O sea, lo que nos importa es que rinda. Y de que no se duerman en los laureles. Como hacen en... en... en cada partido cuando juegan fuera. Que nos colocan los goles y no se nos queda la cara de tontos. ¿Por qué? Porque... se ríen de nosotros. Esa es la realidad. Punto. Y... yo creo que eso es lo que lleva... el equipo a... a dar la mejor versión de sí. Bienvenido, Pepe. Eh... quería preguntarte si... tu polivalencia... me han dicho que te adaptas muy bien a la posición de lateral de derecho, que realmente era donde sobresalías. Pues que puede ser un punto a favor para ti en estos seis meses de exceso. Sí, la verdad que yo cuando he... he jugado al máximo nivel, por así decirlo, ha sido de lateral derecho. Y bueno, pues nada, yo... Sí, que me... 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 me adapto también al lateral del derecho. Eh... la verdad que no soy de un lateral como los que hay ahora, de ida y vuelta, pero bueno. Yo creo que lo primordial es defender. Claro. Bueno, va a ser un lateral que... de ida y vuelta. ¿Para qué va a correr? Ya sabe dónde viene. Este ya sabe dónde viene. Sabe que se rasca los huevos y le van a aplaudir igual. A chupar del bote. Seis meses. Carretera. Y hasta luego, y si te he visto, no me acuerdo. No es un lateral de... de subir y bajar. ¿Eh? ¿Para qué va a correr? Viene... viene a las hermanitas de la car... no viene al Deportivo de La Coruña. Viene a las hermanitas de la caridad. Lo primordial es defender. Lo primordial es defender. Lo primordial es defender. Esa es la mentalidad ganadora que tienen. Lo primordial es defender. Claro. Qué más da, hombre. Y cuando se pueda, pues también se sube. Y cuando se pueda, también. Y cuando se pueda, eh. Si no se puede, no se lucha. No se hace porque se pueda. Cuando se pueda, hombre. Cuando se pueda, eh. No... Ya. ¿Para qué? ¿Eh? Bueno, a pesar de tu... tu corta edad, ya has podido jugar en la Liga, ya has podido jugar en Europa League. Eh... También eres un... Por eso sigue en la Liga, con su corta edad. Por eso sigue en la Liga. Cuando no sigue en la Liga, por algo será. Será porque no da el nivel, digo yo. Y dirá, el nivel no estaba ahora en el Deportivo en... En... En la Primera Ref. No creo, eh. Que los demás... Si este muchacho... Eh... Con todos mis respetos, eh. Que a lo mejor me equivoco. Pero yo, si... Si este muchacho está en la Liga, eh. En la Liga, vamos. Y es un jugador competente, un jugador que vale, va a estar en la Primera Ref. ¿Lo van a dejar venir a la Primera Ref? Me parece que no. Pero bueno, de todo hay en la Viña del Señor. Pero vamos a ver. Sin ir más lejos, Trigy. Y ya me aventuro... Ya me aventuro cinco... Cinco meses. Cinco meses antes. Y no soy ningún gurú, pero por lo que... Pero es que lo que se ve no se puede esconder. Trigy... Yo... Es que estoy seguro que se va para la Real Sociedad. Y... Y por eso no juega. Por eso no lo ponen. Porque tienen miedo de que se rompa. Y el dinerito... Por eso Trigy no juega. No es por otra cosa. No hay que ser un científico para darse cuenta. Y traen a este. Que no quiere correr la banda. No es un... Ya le está diciendo al entrenador. No me pongas de arriba a abajo. Porque yo no... Ah... Yo no soy de los que... No me gusta subir y bajar y subir y bajar. No... No, no. A mí allí en esos diez metros y... Y Trigy para la Real Sociedad. Bueno... Somos la cantera de España. Bravo. Bravo. Rosende. Bravo. 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 Conocedor de... De la primera ref. ¿Hay tantas diferencias? Bueno... Se sabe que ahora mismo está... Primera, segunda... Según primera ref. Está todo muy... Muy igualado. Cada vez ya los equipos... Saben a lo que juegan y... Y demás. Menos nosotros. Los demás saben a lo que juegan. Menos nosotros. Por eso... Nos meten el gol en el último segundo. En San Fernando. Por eso palmamos en Badajoz. Por eso nos vamos dejando puntos por ahí adelante y fuera. Ya nos acordaremos... Nos hemos de acordar bien de San Fernando. De Badajoz. Y de muchos puntos que nos estamos dejando fuera. Ya nos acordaremos. O la me equivoque. Pero... Ya nos acordaremos. Y si no... Aprovechamos cuando los de arriba pinchan... Ya nos acordaremos. Ya nos acordaremos. Está super igualado todo. Buenas, Pepe. Bienvenido a lo primero. Has pillado buenos días para visitar Coruña, la verdad. Hace muy buen tiempo. Yo te quería preguntar si ya has hablado con el míster un poco del rol... Le hablas del buen tiempo para visitar Coruña y una sonrisa de oreja a vivir del cuento. Le hablan de trabajar, de subir y bajar la banda. No, no, no. Yo no... Yo no soy un jugador de subir y bajar la banda. Ahora le hablas de conocer Coruña a buen tiempo y se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Jugadorcillos, hombre. No hay compromiso. No hay seriedad, hombre. No hay... ¿Puedes tener? ¿Y qué rol te esperas tú también en estos meses? Gracias. Sí, bueno... El rol que me... El que me toque. Ya sea... El rol... El que me toque... Es que es impresionante. Yo alucino, tío. De verdad. Yo alucino con estos... Yo de verdad que me... Titular, suplente... Bueno, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Sí. Como te he dicho, ya sea titular o suplente y la oportunidad es que me vengan a aprovecharla al máximo. Correcto. No, así puede ser. Hace algunas semanas Oscar había comentado que a veces a los chicos más jóvenes les costó un poco el aspecto defensivo. ¿Tú eres de los defensas que disfruta defendiendo y rascando o más con la pelota en los pies? No, a mí me gusta mucho defender. Yo soy más de defender, la verdad. Sí, pero... No lo conozco. Nunca lo vi jugar. Pero... Estoy más de defender. Patadón y tente tieso. ¡Pum! A donde caiga el balón. ¡Pum! A donde caiga el balón. Y no correr mucho la banda, ¿eh? Eso ya... Desde luego. Ojalá me equivoque, ojalá me cierre la boca, pero... Me parece a mí que... Pasaron tantos por aquí. Pasaron tantos. Que no me sorprende, ya no me sorprende nada, hombre. ¡Pum! Hola, ¿qué tal? Pepe Torrente de la Cadena Cope. Bienvenido. Preguntarte un poco por esa jugada última, ¿no? Porque se habló mucho después del partido, ¿no? Si la marca era de Pepe, que si era de Soriano, que si había salido por Kiles... No sé cómo tú lo viviste. Porque, claro, para ti, entre comillas, en un marrón, ¿no? Sales allí después de entrenar... Nada, un ratito con tus compañeros y sales en un momento tan tenso como el del otro día. ¿Cómo lo has vivido tú, pues, lo que es la jugada y lo que es después? Primero, ya le voy a contestar yo al periodista. Porque es una buena pregunta. Las cosas son como son. Lo normal, cuando te estás jugando un ascenso... Porque yo de él lo diría. Me costara lo que me costara, porque es la realidad. Y a quien le guste bien y al que no, pues ya está. Pero lo normal, lo normal, te estás jugando un ascenso, tío. Te estás jugando tres puntos importantísimos. Lo normal es que metas a los jugadores, en fin, que llevan más tiempo en el deportivo y se conocen más cuáles son verdaderamente sus movimientos. Pero si meten a un fulano que acaba de llegar, que aún no se conocen entre él, este no conoce tampoco cómo juegan sus compañeros, es normal que pase lo que pase. Pero esto pasa aquí en el deportivo. En otros clubes no pasa. Porque a mí me dices, llevas 15 puntos de ventaja y te puedes permitir ciertas licencias. De incorporar a un muchacho recién llegado y tal y cual. Y bueno, empatas un partido, no pasa nada. Pero llevas 15 puntos de ventaja. Lo que no puedes hacer es meter a un fulano que recién llega para que pasen estas cosas. Porque este muchacho no conoce cómo juegan los otros compañeros. No sabe cómo defienden. No sabe si va a ir Soriano o si va a ir el Quiles o va a ir el otro. Pero lo ponen a jugar. Y pasa lo que pasó. Último segundo. Sacan de banda, lo cuelgan el balón y gol. Y se te queda cara de tonto. El entrenador no tiene ni la más remota idea. La directiva es un desastre. Y así nos luce el pelo. Así estamos cuartos, cuartos, cuartos y seguiremos siendo cuartos. Nos metemos en el playoff y del playoff nos salimos. Albacete, por ejemplo. Si no, es culpa culpa mía. Lo admito y nada. Cosas que pasan en el fútbol. Ya está. Ya está. Es culpa mía. Cosas que pasan. Lo admite. Cosas que pasan en el fútbol. ¿Qué va a decir? Culpa mía. A mí me metieron. Yo aún no conozco. Y es culpa mía, claro. Pero también debería decir es culpa del entrenador. A mí no me tenía que haber puesto ese partido. Que pongan a los que... Es un disparate, hombre. Es un disparate. Esto... El deportivo... Uf, uf, uf. Uf, uf. Peligro. Peligro. Uf, os lo digo. Peligro. No hay... Yo no veo atisbos de seriedad. Yo no veo atisbos de compromiso. Yo no veo atisbos de... Vamos a tirar de la cantera. Aquí no hay mercado de invierno. Vamos a tirar. Tres o cuatro jugadores que fueron los que trajeron. Y vamos a tirar de la cantera. Y vamos a muerte con ellos. Confiamos en ellos. Estás motivando a los que quedan en el fabril porque saben que van a llegar en algún momento. Juegan más. Juegan en... Yo os recomiendo si no lo visteis el partido del... En fin. Del juvenil. Cómo celebran los goles. Cómo... Cómo... Es una maravilla. Porque sienten la camiseta. Quieren ganar. Quieren destacar. Quieren salir en la foto. Quieren salir en la prensa. Quieren ser famosos. Quieren... En fin. Y no les dan la oportunidad. Vienen éstos. Vienen éstos. ¿Era tu marca realmente la que tenías sin nada un poco el míster antes de salir? Sí. También otra cosa quiero comentar. Entonces, ¿dónde estaba este muchacho? ¿Era su marca? Lo admitió. Pero si era su... ¿Dónde...? La concentración. Ya está, hombre. Ya no sigo ya más. Porque lo voy a terminar para lo que queda. Pero... Es una decepción tras otra decepción. No... En el deportivo pasa algo... Pasa algo que la gente no sabe todavía. No es normal. Hay cosas que no es normal. Hay algo ahí... Hay algo ahí que en fin el aficionado no lo sabe. y luego nos venden humo. Nos venden humo. Como si... En esta segunda vuelta supongo que marcado en el calendario también esa visita a tu tierra a Linares. Sí. No sé... Al final, ¿no? Imagino de la temporada. Una visita especial. La verdad. Porque... Es mi pueblo y siempre se le tiene un cariño especial. ¿Ya has jugado contra Linares? No. No, no. Desde que me fui de Linares no he vuelto a jugar allí, la verdad. Pepe, la víspera de tu fichaje nos comentaba el entrenador Óscar Cano que tenía unas excelentes referencias. Ni madriña como tiene... No funciona te comentaba que en la previa el míster nos dijo que poseía excelentes referencias sobre ti pero que tampoco te conocía mucho en profundidad. ¿Tú a él lo conocías y cuáles han sido las directrices lo que espera de ti en estos seis meses? Sí, porque lo conocíamos no personalmente sino por entrenadores en común que hemos tenido en Granada y pues fue el que lo conozco que no es personalmente ¿sabes? Y ya está. Vale. Y ya está. Y le contesto todo lo que espera de él. En fin, esto es lo que hay. En el deportivo el deportivo muy mal muy mal ojalá me equivoque repito porque es lo de mi vida y pero en Riazor va funcionando hay que reconocerlo pero fuera de Riazor no damos la talla traemos jugadorcillos que lo metemos inmediatamente acaba de llegar no conoce no conoce a sus compañeros lo ponen a jugar es un disparate un disparate no confían en la cantera nos desconectamos fuera de casa de una manera tremenda que podíamos ya llevar muchos puntos de ventaja siendo primeros nos fuimos dejando puntos absurdos por ahí por 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 echamos la culpa que a a a echamos la culpa que no tuvieron el partido eso fue en Ceuta en Badajoz en fin que no 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 fue el partido en fin que no estaban en el partido pues hay que estar en el partido ¿Ah? Hay que estar concentrados hombre y no lo están ¿Por qué? Porque el deportivo para los jugadores yo ya estoy convencido que el deportivo para los para muchos para muchísimos jugadores es las hermanitas de la calidad vienen a chupar del bote a rascarse los cojones en fin en riazor destacan fuera da igual lavan la cara en riazor lavó la cara y fuera se manchan el culo en riazor se lavan la cara fuera se manchan el culo así no así no funciona bueno espero que ojalá me equivoque repito y en fin esto es lo que tenemos hay que confiar en la cantera hay que echarle huevos hablar con nuestra cantera dejarse de mercados de invierno y manos a la obra y dejarnos de traer a estos jugadorcillos de en fin de quinto de quinta categoría hombre buenas noches